Su eminencia, Cardenal Leopoldo Brenés, acompañado de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, recibieron la imagen de la Virgen de Fátima expresando que ella no hace distinciones políticas o de color. Mire, yo siento que a partir de mi experiencia como hombre de fe en primer lugar, siento que es un momento de gracia que el Señor nos concede a cada uno de nosotros. Este pueblo mariano, como decimos en el canto, y como yo he dicho en el ADN de los nicaragüenses, está el ser mariano. Y lo decimos bien en ese eslogan tan sencillo, María de Nicaragua, Nicaragua de María. Y creo que la visita de la imagen es una bendición para nosotros, porque ella como madre quiere unir bajo su manto a todos los hijos. Y todos sabemos que hoy en Nicaragua estamos medio confrontados, medio divididos. Y yo creo que hoy, pues, yo diría, la Virgen nos pide escuchar a ella, que nos dice, vayan hacia mi hijo, eh. Y Jesús tiene algo que decir, ¿no? ¿Qué quiere Jesús? Que Él ha venido para que todos tengamos la salvación, para que todos nos amemos, ¿ves? Y creo que es uno de los grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Creo que este jubileo mariano que comenzamos hoy y terminamos el 25 de julio del próximo año, siempre va a traer muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas y de manera especial muchas bendiciones a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de nación. Así que ojalá que todos nuestros líderes políticos, nuestros líderes sociales, nuestra gente que trabaja en el gobierno, todos, podamos escuchar a María y luego aceptar lo que ella nos dice. Vayan hacia mi hijo, escúchenlo y hagan lo que él les diga. No, esta es la segunda imagen que viene al país, ¿ves? Hace 70 años, ¿ves? Aquí en la castera le he pedido al párroco de Santana que la traiga, para que mañana podamos también inaugurar nuestro jubileo mariano, ya a nivel como arquidiocesano. Y luego también podamos mañana entronizar la palabra, así que mañana vamos a tener la visita a esa imagen que hace 70 años vino ya a Nicaragua y recorrió todo Nicaragua. Y había un misterio en esa imagen que era acompañada por unas palomitas. Y cuando yo estuve en Matagalpa la gente recuerda cómo la imagen iba a ir. Los feligreses que asistieron a esta actividad religiosa le piden a la Vírgena por la paz del país. Bueno, es un momento histórico la imagen de Portugal. Yo tuve el privilegio de estar en Coapa cuando ella hizo la aparición. Yo trabajaba como conductor y en ese momento estaba la euforia de la Virgen. Pero ella no se dejó ver por mí, pero ahora yo quiero verla aquí en la Catedral de Managua. Este año tiene que ser bendecido por ella para el bienestar de toda la familia nicaragüense. Que la paz reine en Nicaragua y venga la prosperidad para todos los miembros de la familia. Alegrísima, contenta porque vengo desde Granada. Estoy levantada desde las 3 de la mañana para estar aquí en este lugar. ¿Este es el Canal 12? Ah, es mi preferido porque es católico y transmite la misa de aquí. Bueno, la joven, pues esperamos que todo esto sea para bien para nuestro pueblo, para nuestros hermanos. Yo especialmente vengo a pedirle a la señora por la paz, la tranquilidad, que vuelva la hermandad entre nosotros mismos, que nos querramos. Bueno, nosotras, porque andamos acompañadas, venimos de la diócesis de Matagalpa, exactamente de la Comunidad de los Cartones. Entonces, venimos para iniciar este jubileo mariano como debe ser, recibiendo a nuestra Madre Santísima en Catedral, en nuestra Arquidiócesis de Managua. Como dicen nuestros obispos, nuestra Virgen Santísima, en la vocación de Fátima, es la esperanza de los nicaragüenses. Pidiendo por la esperanza de nuestra Nicaragua y que nuestra Nicaragua sea pronto, libre y la Nicaragua que Dios quiere para nosotros.